Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el video del día de hoy les vengo a traer un entrenamiento probando un gimnasio y conociendo a un amigo, el cual conozco por Instagram. Me dice amigo por ahí. Hablamos mucho sobre el gimnasio y hoy lo voy a conocer. Voy a ir a su gimnasio y de paso vamos a estar probando el gimnasio que lo he visto por Instagram y tiene muy buena pinta. Hoy fue un día muy ajetreado. Estuve 6 horas en la universidad. Acá estoy estudiando, terminando unas cosas en realidad, terminando un resumen. Así que voy a terminar el resumen. Me tomo el cafecito y ya nos vamos para el gimnasio a entrenar. Hoy toca torso, enfoque, espalda. Bueno, ya estamos yendo para el gimnasio. Aprovecho acá un semáforo que se puso en rojo. Como les dije, me tomo un cafecito, así que metimos un poquito de cafeína. Ya estoy listo para reventar este día de torso. Hoy estoy completo. Tengo, bueno, camper abuso, pero tengo pump cover o, bueno, una oversize y abajo tengo la musculosa. Así que vamos a tratar de agarrar un pedazo de bombeo para después sacarme la oversize y estar todo bombeado con la musculosa. El gimnasio tiene pinta de tener buenas máquinas. Creo que ya lo dije. Pero vamos a estar probando las máquinas que haya de torso para dar un buen estímulo y conseguir un buen, buen bombeo. Bueno, ya estamos llegando al gimnasio. No, lo difícil que conseguí estacionamente esta ciudad. Pero gracias a Dios y a la vida, hoy conseguí. Vamos, vamos por ese entrenamiento. Ya siento la espalda toda bombeada. Encima creo que Lucho consiguió que vaya gratis al gym a entrenar hoy. Nada, se ve que avisó que iba el youtuber más pegado a entrenar. Y bueno, realmente me dejaron ir gratis. Espero no mojarla. Creo que vamos a ir gratarola. Bueno, llegamos al gimnasio y pegamos una Monster. Bueno, acá ya estamos en el gimnasio con Lucho. Me decía antes que re flasher o hablar tanto con una persona por Instagram de Gibras y todo eso. Y ahora vamos a conocernos. Y bueno, vamos a meter un entrenamiento muy piola. También estamos con Nico. Crack. Así que bueno, la música no acompaña mucho el entrenamiento, pero... Bueno, realmente estamos hoy, ¿no? Vamos, Lucho. Va a probar 200. Vamos, Nico. Va a probar PR. 200 kilitos. Me dijo que los tiró una vez y los falló. Así que vamos a ver si los puede sacar. ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muy cerca. Bueno, ahora venimos al gimnasio de arriba. Acá está bastante peor esta parte, ¿eh? Muchísimas máquinas, amigo. Muy muchas. Vamos, metí un remote acá con el pecho apoyado. Miren cómo se contrae y le falta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uuuuuh. Acá nos vinimos a otro sector. A meter un poquito de brazo. Gracias. Lo que es donde sábado estáis, mamá. No. 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 Muy buen bombeo, sobre todo espalda, espalda fue terrorífico, totalmente iliminal. Uy, me asustaba pero está largo. Lucho. Lucho. Buen trainer. Viste a casa, pedazo de entrenamiento, mamá. Bueno amigos, acá estoy. Hoy han pasado unas dos semanas, un poco más, de ese entrenamiento, el que acaban de ver, en el cual fui con mi amigo Lucho y también entrenamos con Nico, que es un amigo que entrena con él y que yo ya lo conocía de antes, nada más que no sabía que nos iba a acompañar en el entrenamiento. Así que ya pasaron unas dos semanas de ese entrenamiento con ellos dos y la verdad que fue un entrenamiento que me marcó un montón. ¿Por qué me marcó tanto? Porque como que me enseñaron a aplicar algo que creo que es fundamental en el entrenamiento y algo que literalmente a partir de ahí mis entrenamientos cambiaron un montón. Yo fui ese día a entrenar, después volví a mi gimnasio al día siguiente y aplicando esto que les voy a decir ahora, la verdad que mis entrenamientos mejoraron un montón y es algo que sabía que tenía que hacer pero que no sabía que no estaba haciendo. ¿Y qué es eso? Bueno, se lo muestro acá aprovechando este pizarrón que me compré. Bueno, alta. Espero que se esté viendo, creo que sí, pero la intensidad. Encima es algo que yo he estado predicando pero que es lo que me pasaba que en los entrenamientos sobre todo en los ejercicios, ¿viste que están en el medio? Los ejercicios del medio, eso que vos decís, bueno un ejercicio de hombro, no sé, un vuelo posterior esos ejercicios que te tiran un 3x2 y vos lo haces así nomás. Bueno, lo que me enseñaron ellos fue que cada serie tiene que contar, cada serie tiene que ser intensa. Esas 12 repeticiones no tenés que estar pensando en llegar a las 12 repeticiones, tenés que estar pensando en sentir el músculo en cada una de esas repeticiones. Así que la verdad es que fue un entrenamiento que como les digo me marcó un montón. La intensidad con la que entrenan estos dos vagos es increíble. Me enseñaron un montón, me motivaron un montón a seguir en este camino que es algo que me encanta. Y bueno, la verdad que ha sido un gusto entrenar con ellos, un gusto también conocerlos porque no los conocía. Y bueno, no quiero alargar más este video por eso lo voy a dejar acá. Si les gustó denle un like, suscríbanse, activen la campanita, comenten y todo eso que ya saben que me ayuda un montón para seguir trayendo más contenido. Aprendí un montón de cosas para que vean todo lo que se aprende saliendo de la zona de confort, enfrentándose a cosas nuevas, a nuevas experiencias, salir un poco de lo habitual. Bueno, ya me pongo filosófico, así que este concepto de la intensidad y cómo aplicarlo y todo eso es algo que da mucho para hablar, así que ya lo voy a estar trayendo seguramente en otro video. Tengo un montón de ideas de video y de cosas, pero la verdad que últimamente estuve muy ocupado con la universidad. Como les dije, este entrenamiento es de hace dos semanas y recién lo estuve pudiendo editar ahora. Así que bueno, estoy viendo cómo me organizo con todo y eso, pero muchas gracias por bancarme y obviamente voy a seguir en el canal y en este camino. Esto no se duda, yo creo que es algo muy a largo plazo y algo que me encanta hacer y disfruto un montón. Así que bueno, no me alargo más. Muchas gracias por ver hasta acá y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.